Más información www.máscara.com 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 ¿Cómo haces? Ahora en la máquina, senta hacia aquí en la guía. La guía la posiciona acá. ¿Correcto? Entonces, el anclaje tú lo puedes poner acá en esta medida, acá te dice 29 centímetros o 11.5 pulgadas. ¿Ves esta marca acá? Sí, sí. Y acá, acá, tiene esta medida. Acá tú puedes colocar el anclaje. El anclaje, para colocar este anclaje. ¿Cómo conocen este anclaje? El anclaje Calor. Este es un anclaje mecánico de expansión. Es un anclaje de media, tiene roja interna media, y el diámetro externo de 5 octavos. Entonces, ¿qué significa eso? Y tú, para colocar bien el anclaje tienes que utilizar, lo que más le hay que hacer es 5 octavos. Ahora vamos a utilizar una broca 5 octavos. ¿Tendrá broca 5 octavos? Sí. ¿Cómo se expande? ¿Qué es la parte interna? ¿Qué es la parte interna? Con corror. Exacto. Un pulsonador. A veces, estamos con la creencia de que acá, colocando las varillas roscadas, el campo sabe que está bien, pero no. Hay que golpear. Se golpea, y esto por fricción, estas uñas se van a abrir dentro del concreto. Este anclaje es por fricción mecánica. Se golpea, se abre, y se va a ganar el concreto. La varilla tiene que ser de media. Así hay que utilizar una combita y un pulsonador. Imaginemos que este campo ya está dentro de la losa. Ahora vamos a hacer una prueba en una zona que han habilitado. Ahí colocas tú este elemento. de la varilla. Lo pongo acá con un poquito de agua. Así. Siempre tratar de mantener esto por acá. Por lo general le entra bastante el residuo de concreto que es la lechada. De la subcovía metálica para esperar y no pierdas el tiempo en esta presión, estar ajustando. Esto va a caer así. Esto va a estar acá adentro. Y esto va acá así. Lo ajustas hasta el trombo. Esto es una llave corona o una llave bomba. Esto es acá. Y a veces que hacen acá lo golpean con comba. Pero es que se ve como el tipo. Se quiebra. Se va a doblar arriba. Lo preferiría buscar una buena llave de corona o de boca acá. Para esta medida. Para sacar. Para sacar ningún desarmador. Para desenroscarlo. Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Importante para repasar. Un solo anclaje. Para anclar la base. Un solo anclaje. Para anclar la base. Siempre tiene algo. Los cuatro y las cuatro llaves. Para nivelar. Esa es la anclaje. Siempre convierte en esa confusión. Entonces. Bueno. Repetir es algo. Un solo anclaje. Que va en el medio. Que va a sujetar toda la base. Por eso. Tiene un tornillo. Donde sencillamente. Con esa. Con esa copa. Que se sujeta. Para mirarlo. Para que lo puedan ver. Si. Luego. Que. Subjetamos. Y anclamos. Viene la nivelación. Que. Recuerden. Que la nivelación. Viene. Luego. Que. Luego. Se debe mojar. Sujetar. O a fijar la base. Que eso quede. Claro. Y el anclaje. Siempre hay que. Colocarlo. Un poquito más abajo. De la losa. Porque de repente. Porque después. No. Si lo queda muy arriba. Se va a tener que meter. Y medir. Y más trabajo. Un poquito más. Dale un centímetro. Dos centímetros. Ya. ¿Estamos claros ahí? Preguntas. Si. Preguntas. Preguntas. Si. Preguntas. Acá estamos. Para prender. Cuando es con mayolito. Pico acabado. Con el chupón. Pero como se ancla. Solamente se presiona. Es que. Ya necesita otro equipo. Que se llama. Es una bomba de vacío. Ah ya. Para que. Presione. Una ventosa. Como la que traje a los vidreros. Ah ya. Se agarra pero. Con la madona ahí. No. Lo que tiene ahí no. 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 No trabaja. Trabaja pero necesita. Lo que succione. Tampoco no hay que hacer esto. Por ejemplo. Este piso está todo. Este. Falso piso. Que van a hacer en obra. Dicen que. Pucha caja. Es mi máquina. Por ejemplo. Ese es un grave error. La máquina nunca se pone en el piso. ¿Por qué? Porque se exteriora muchachos. Entonces. Sin máquina no podemos hacer nada. El dueño se molesta. Y de repente. Lo va a mandar a picar a ustedes. Eso yo no quiero pedir a ustedes. No. Hace la cara. Sin silicon va. A ponerla sobre agua. Para que no se malore el equipo. Entonces. Si tenemos este tipo de piso. Tampoco no hay que hacer esto. Tampoco no hay que hacer. Tampoco no hay que hacer. Abajo. Porque vamos a la grande de la ventosa. Si el piso está así. Todo irregular. Yo les recomiendo sacarle la caja. Lo guardamos en la caja. Para un nuevo trabajo. Porque de repente ya tienen. Por sacar nada. O mayólica. Y ahí se los ponen. Porque es bien fácil de los sacar. Y colocar así. Y todo tiene su forma. para los lústicos no se utilizan los apretadores no solamente para acabado se va a malograr, le va a salir se puede cortar, entonces cuando se corta y hay fisuras, ya no va a chupar en la próxima, va a haber una fuga por eso es preferible sacarlo, lo guardas después del trabajo también esto por ejemplo se va a llenar de bastante concreto, bastante lechado entonces también es recomendable limpiarlo, acá vemos que tenemos válvulas nos venden repuestos de eso si se daña lo preferible es mejor ahorita que se va a trabajar así de base bordarlo también la mentosa, si no la rutina en el momento de nivelar va a ser una resistencia va a ser una resistencia porque sobresale la mentosa y no pueden nivelar correctamente, entonces mejor la quitamos y ya empezamos a nivel de la hormoneta fijada pero no sé que el ojo el nivel que tienen aquí trata de que sea lo más alineado posible porque va a haber un torque que si no está alineado todo ese torque va a pasar a la madrita todo va a cruzar a la menta y eso daña la propuesta si quieres me puse la broma por favor acá está con el torque no, no, era porque la vida hizo ah ya, entonces básico el tema de la limpieza hay un aceite este es el WD-40 generoso después de al trabajo y limpiarla porque el todo el mundo quiere tener su maquina ahí empujadita entonces le echamos ese aceite te va a ocurrir bastante porque acuérdate que el concreto tiene bastante aditivos químicos si dejamos el recibe el concreto acá por más que es una lesión de aluminio lo va a ocurrecer se va a poner horrible entonces que pasa cuando ustedes van a un a otro proyecto no hay que ir con una maquina no corresponde no quiere una maquina que esté en buenas condiciones entonces les recomiendo comprar ese aceite retirar la mayor parte del completo que puedan tener con una una maquina lavadora esprayadora tipo cardio para que se lava y trae bien con el cemento ¿esa aceite no se lo vende en sus cubanos? no, esa sí que no no, en la ferretería en cualquier ferretería si la cremallera la cremallera es por lo que te va a pasar también el motor siempre hay que verla que esté limpia cambiarle la grasa una grasa una determinada viscosidad no hay que meterle grasa a espalier muy gruesa es increíble comprarme esa grasa que viene no, no tengo grasa una grasa una grasa americana STP que tengo una determinada viscosidad vienen unos tubitos para tenerla mejor en su cajita y aplicarle entonces ahora vamos a colocar el motor bien usual número 10 como pueden observar la maquina trae todo lo que me compara la maquina la maquina tiene una garantía de 2 años en mi caso la maquina tiene una garantía de 2 años en mi caso entonces solamente nos llama ingeniero y la pasa la movilidad va a pasar el tiempo de repente de 2 años acá tiene unos reguladores si el carrito está bailando de repente están en provincia no vas a poder trabajar acá pones un ali número 6 regulas entonces estas rueditas van a presionar más acá en el canal acá de la columna lo va a acercar más entonces ahora procedemos a colocar el motor ahora procedemos a colocar el motor como el equipo está nuevo no cae pero siempre hay que asegurarlo para asegurarlo esta es la llave de seguro entonces ahí el equipo no cae está trabado porque si lo dejas en esta posición más el peso de la bronca la bronca va a caer parece mentira ese golpecito puede hacer que se salga el segmento de la bronca el segmento que corta el concreto y el fierro o eso no o colocar también una madera una vez que se asegura la maquina vamos a colocarle este perno acá el bolito lo dejamos como estaba el bolito lo dejamos como estaba ese pernito con que fin seria? este es para sacar el carro nada mas porque no salga es como un tope así es como un tope a ver pongalo por favor imagínense que tienen que transportarlo a la provincia pueden transportarlo todo completo vamos Recaredo vamos Recaredo un poco mas abajo fuerte fuerte aplica tu ensayuno levanta y vuelve con el mas fuerte compañero saca ahi esta bajamos un poquito mas para poder colocar tu perno alguien mas quiere practicar con eso? hay compañero esta bien esta bien esta bien esta bien esta bien esta bien derecho uno mas uno mas quiere practicar? el trabajo en obra es fuerte pero siempre hay que cuidarla de la mejor máquina entonces que vemos aca? tres velocidades como un regulador para que tiene que ser eso? la fuerza para regular la fuerza 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 que mas? la revolucion y la revolucion correcto entonces es como los discos abrasivos los discos diamantados cual tira mas rapido? un disco de 5 o uno de 9? de 5 una voladora de 5 puede girar hasta 11.000 RPM el mas peligroso son equipos de alto poder la velocidad correcta entonces con ese comentario si tenemos una broca de 8 pulgadas o de 6 pulgadas tiene que trabajar en diferentes velocidades que una de una pulgada de una y media la de una y media tiene que estar mas rápido y la de una y media tiene que estar mas lenta cuando quiera mas lento tiene mas torque tiene mas fuerza la máquina eso es fácil ahora el tema de las velocidades ya ok las velocidades son inversamente proporcional al diámetro de la roca que quiere decir eso? que a mayor diámetro de la roca menor de la roca a mayor a menor diámetro de la roca a mayor como entonces sabemos nosotros eso? muy sencillo velocidad 1, velocidad 2 y velocidad 3 la velocidad va ascendente 1, 2, 3 perfecto vamos a perforar 8 pulgadas donde la colocaríamos? 8 pulgadas del diámetro 8 pulgadas del diámetro donde usted colocaría el diámetro? pero la velocidad va ascendente o descendiente? la velocidad va ascendente menos rápido o mas rápida? la velocidad de la roca el 8 pulgadas del diámetro el 8 pulgadas vamos a perforar 3 cuartos donde la colocaríamos? correcto mayor velocidad ¿verdad? diámetro menor menor velocidad diámetro hay una tabla donde específicamente sale el el diámetro en el manual está pero si quiere ver 32 sería 1 cuarto ustedes pueden ver que acá para este diámetro ya viene con la conexión directa el adaptador a diferencia que si son ya diámetros mayores porque esta también se puede utilizar con otro equipos mas grande kilp entonces acá tienes que ponerle este adaptador este adaptador una vez que da la broca se gasta todo este diamante es un diamante industrial no? tiene una liga el diamante es de otra fábrica de la llena de eléctrico se gasta podemos recuperar de acá pero acá siempre tiene que estar con garcita grasa fina también para sacarlo igual lo pones aca así llave de boca aca para no hacerle muescas con el trato cuidado lo puedes recuperar correcto entonces para colocar la broca acérquense por acá por acá tienen unas guías mire muchachos pasense por favor acérquense mire acá ven dos paréntesis un paréntesis abierto y uno cerrado correcto entonces que hacemos los cables siempre para atrás para no cortarlos como que ya la maquina esta colocada levantamos el chulo aca ahí lo abrimos abrimos y se levanta esta con grasa colocamos y de ahi cerramos aca esto para que cosera? la guía la guía la guía correcto imagínense el hueco aca una vez que has marcado tu eje lo retraes de nuevo lo guardas la broca esta asegurada la velocidad adecuada acá lo puedes bajar a la velocidad 2 por el diámetro le ponemos en el 2 entonces que pasa? ahi no entra no, no entra aca no cambian la velocidad entonces para que cambie la velocidad ustedes agarran manualmente giran todo el motor porque tiene cloche a ver pásalo aca la velocidad 3 si sube ahi entonces tiran aca el chulo con las dos manos con las dos manos se sienten no cierto? si si miraste todo? pero tiene que estar a la 3 ahi esta el 3 ya? ahi ahi a ver otro que lo sube baja el 2 si no vas a dejar normal si no te vuelves yo no entro bien ahi va ahi ahi compañero cuando vas? quiero bajarlo igual igual girando, girando no hay que hacerlo eso con el motor prendido porque si tu haces ese cambio los piñones van a sonar asi como un taladro que tiene tu taladro y cuando lo paren vas a joder los piñones y luego asi no lo valoró este don Pedro todo el mundo se echa la pelota si la clásica preguntas hasta ahi? si hola por aca muchachos por aca la maquina tiene bastantes funciones y te indica para que cosa es este por aca ustedes ven una llave de boca esa luz se va a prender mas o menos como 250 horas de trabajo efectivo trabajo efectivo un montón si ya se prende la luz roja no lo vayas a destapar no lo vayas a abrir no va a hacer nada solamente llama al servicio Hilti y viene la camioneta lo lleva hace mantenimiento asi es en 48 horas te lo van a devolver al lugar donde están trabajando ustedes correcto? lo unico que pueden hacer ustedes aca si esta en una hora ya pesada pueden poner su meneca aca para el conmutador esto aca nos va a ayudar de repente si hay una sobrecarga primero va a saltar aca porque como relaje ok aca ustedes ven otro indicador una flecha para arriba y una para abajo cuando reciba prender la maquina se va a colocar un color ámbar y ahora lo vamos a ver cuando ya estas trabajando la maquina le aplicas una presión adecuada se va a estar en color verde si estas muy apurado que te quieres ir a tu casa no se que problemas te tienes que concentrar en la maquina si lo pones en color rojo tienes que bajar la presión mucha presión la maquina a la broja se te puede atascar y la 3 que es la mas rápida de una pulgada dos pulgadas ah esa es la tabla que estas comentando correcto entonces aca te dice todo eso en este caso aca como vamos a tener aca una losa colaborante correcto entonces vamos a hacer metal puro ahí vamos a bajarle la velocidad a la mínima a la velocidad 1 para tener mas torque y cortarlo ya alguna consulta de ahi? pero ya saben ah? que esta es la información? la los prendidos son estas estos son cosas de prendidos si de acuerdo estos cortes hasta aquí ya me han quedado hasta 4 pulgas 5 6 hasta 8 si esta es el corte del estado tenemos mayores dos maquinas de mayor potencia como es el que podemos colar hasta 17 la manivela de avance puedes trabajarlo por el lado de aca y por el lado de aca si de repente estas trabajando en aclara la maquina un muro entonces hasta el techo no te vas a trabajar lo trabajas por el lado de abajo la forma de colocarlo contrayendo contrayendo un seguro se trae un seguro que se trae un seguro que se trae si esta es la d200 esta es la 120 esta es la una especie de seguro que se dobla pero esta el seguro tiene que se ponga un clavito con seguro se trae hacia arriba se saca la 120 dd 120 ajá ahí enbrocha jala a ver jala no debía salir no debía salir para sacar si sale ajá metelo a ver si sale tiene que meterlo para que la villita ahí tiene una vía es la que hace el ajuste ok vamos a avanzar recuerde siempre antes de aclararse ¿cuál es el fin de esto? este es para avanzar este es para adentro colócas acá a ver con la mano acá bajas y está la máquina liberada ah ya como el taladro como el taladro de banco de banco ajá va avanzando va avanzando esto tiene no tenía no tiene ah no tenía pero no tenía no tenía el activador no tenía la bomba este es bomba de agua era la máquina antiguista era ah es el de la guerra con Chile otro punto muchachos importante esta es la bomba de agua acá igualito que aceite les dije que compraran alguien apunto la WD la WD la WD WD40 WD40 muy bueno igualito cuando están trabajando ya en cantidad y acá le caen la echada porque porque a veces cuando hacemos el error está ahí está ahí porque la forma de trabajar lo hacemos así para abrirlo primero bueno lector acá tiene una válvula de foge abres para quitar la presión porque si tú lo hagas así sale el agua sale el agua o no sale sale y se golpea no sale el agua ok tiene 10 litros entonces hay que ponerle más o menos 9.5 no hay 10 litros para ponerle un poquito de presión alguien tiene agua por ahí? si bueno el agua tiene agua si tienen una toma de agua importante si tienen una toma de agua cerca sencillamente se dice el chuc entonces de allá ya la pueden poner de flama ¿si? ¿por qué? porque ya van a observar que esto es lo que tiene son 10 litros nada más cada vez que van a estar perforando los 10 litros se van a acabar van a tener que parar la máquina volver a echar agua ¿por qué se le cotizó? ¿por qué se le agrega la bomba de agua? porque puede haber algún momento donde no tengan alguna toma de agua entonces ya tienen esta opción pero esta es digamos la opción B la opción A siempre va a ser la toma de agua ok? ¿por qué? porque necesitamos garantizar una continuidad en la refrigeración de la broca les pregunto ¿por qué el agua? para que no se caliente en el momento en que esté perforando mayormente se usa cuando hay bastante tierra para tener concreto solo para tener agua igual pero es menos la temperatura que se calienta aparte de que el otro también limpia lo que va a costar y ahora ve el compañero por favor por el nosotros en una obra hicimos unas perforaciones el señor el operario no llevó la bomba y tardó casi una hora en abrir cada hueco de tres cuartos porque no tenía pero le estaba echando agua así por encima la bomba la bomba la dejó se lo olvidó perdón la manguera creo que era que no había llevado si hace si hace eso echar agua por fuera está quemando agua y le estaba echando agua por fuera y demoraba más de una hora ahí está verde hasta el 6 el PSI y el rojo hasta el 10 hasta donde tenemos que llegar como máximo hasta el verde aparte que el brazo no te va a dar para darle más presión tampoco ahorita vamos a aplicarle presión van a ver que va a llegar hasta uno o dos no más tiene agua va bajando el agua tiene que ir bombeando porque la máquina puede trajer una sola persona con esta máquina con esta bomba ya está con agua o falta una más ahí está ahí está entonces ajustamos ustedes ven que acá tiene unas posiciones hundimos y ahí aplicamos presión empezamos a subir acá empezamos a subir acá pisa acá si si levanta un poquito la máquina ahí ya y el caudal más o menos el que va a salir ahí tiene que ser el grupo si dime 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 si hago el seguro es para pasar alguien que pise atrás para que no caiga si acá tiene una pequeña valvulita puedes abrirlo más o menos un cuarto o la mitad para ver cuánto debe salir del primero de este peorizado muy bien ahí ya si o esas róbulas suéltalo un poquito más ahí hace más de grosor que un lapicero para no perder agua cuando ya acabaste cierras la valvula claro miren la presión hasta donde subió acá te vas a otro sitio listo por tema de seguridad aquí te quitas la presión correcto abrimos de nuevo siempre pisando acá abajo y cargamos de nuevo el agua de nuevo acá también es recomendable siempre sale un poquito de grasa a ver a alguien que lo ajuste si pisa compañero acá abajo el rico del mango de acá como lleno aquí de acá como lleno aquí ajá el chico del ciclo principio para ponerse para no robar la roja miren este que suena tiene su peito ahí ahora bombea los ratices ok esto es importante no abro si no lo abro porque lo que queremos es llegar a la presión que necesitas si abres aquí nunca vas a llegar a la presión entonces déjalo cerrado llévalo a verde y cuando esté en verde él ya va a quedar personalizado y ahí es que vas a arreglar si presurizamos luego regulamos ya entonces dale ahí la válvula se se vuelve a colocar en posición en verde en verde en dos en dos dale dale en dos tiene que subir la mitad pero la válvula sigue en posición ahí ah si ella se coloca en posición no la válvula se va a poner más duro no? no está muy duro esa exacto entonces tú tienes que pasar desde el 6 aquí la válvula tiene que aplicar la presión hasta el color verde ahí es la misma la válvula que te indica en tres ya suficiente ok ahí tiene entonces ahora para que ustedes puedan visualizar visualizar empezamos a colocar como le digo a mi compañero como una especie de rápido que el agua sea constante que no sea ni mucha ni este demasiada porque si no tenemos suficiente agua se realiza la perforación no perfora no fluyen los rímpios no saca la lechada y por ende bajar reperfora aquí sale más agua aquí sale más agua aquí sale más agua por qué le digo el agua? porque acá no hay ladrillo hueco el agua se da por todos lados recuerden entramos perforando salimos perforados no bajamos la máquina cuando se despegue entonces traemos más agua en ese caso qué pasaría si el agua está cayendo por ejemplo se está yendo por los ladrillos bien hay que seguir echándolo complicándole más agua nomás y seguimos abajo qué cosa ya? dónde hemos estado? allá allá todo lo terminamos de pasar si sin problema acá todo lo terminamos de pasar la 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 ¡Dale! 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 ¡Ya pasó! ¡Resa! ¡Ahí salió! ¡Sácalo, sácalo! ¡Ves! 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 ¿Vieron la luz? ¿En qué color se mantuvo? La R6 ¿Cámbiense? ¡Cantífica! ¿Alguien más que quiera practicar? ¿Podemos girarlo donde mismo es? ¿Se ajusta la broca? ¿Quién saca la broca? ¿Se ajusta? No, la base... ¡Aquí es lo que hacemos! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!